¿Sabes que siempre veníamos aquí para pasar las vacaciones? Este era su lugar favorito. Estoy segura que no me quiera que esté. Ella nos está cuidando. Sí. Este le va a caer. Directo. Bueno, imagino que tu situación con el ex faraón es traumática. Bueno, también es así. Una situación de traumas. No hables más de esa parte de aquí.